Mi nombre es Michael Hutchison y soy el fundador y CEO en InCruces. Somos la comunidad de viajes de vacaciones de más rápido crecimiento del mundo, con socios miembros en más de 150 países. Tenemos la visión de enriquecer la vida de las personas y de hacer de este planeta un lugar mejor donde vivir. Gracias por considerar nuestra divertida y genuina oferta de membresía. Déjame explicarte cómo funciona. Nuestros miembros pagan solo $100 al mes. Sin contratos ni compromisos. ¿Podrás cancelar en cualquier momento? ¿Y qué valor recibes por ese pago mensual de membresía? Por cada $100 que pagas dentro de nuestro plan, ganas y acumulas $200. Los Cruise Dollars son créditos para reservar tus vacaciones de ensueño a través de nuestro club de membresía. Piensa en ello como tu fondo de diversión y aventura, que te permite literalmente doblar tu aportación e incrementar drásticamente tu capacidad de compra. Además de que encontrar tu crucero soñado, navegar por nuestra plataforma es muy fácil. Utilizamos los algoritmos de búsqueda más potentes para encontrar las ofertas de miles de cruceros en Internet. Nosotros te mostramos solo los mejores cruceros con los precios más bajos. En nuestro sitio web somos totalmente transparentes. Te enseñamos los precios por personas, por camarote y por noche, incluyendo todas las tasas e impuestos. Nada se oculta. Todos nuestros cruceros de Global Dream Cruises visitan destinos súper excitantes alrededor de todo el mundo, incluyendo el Mediterráneo y el Caribe, ciudades históricas por toda Europa o por la imponente Asia o por toda América del Norte y del Sur. Los precios que encontrarás en nuestros Global Dream Cruises están a la par con las líneas de crucero y con las plataformas de reservas de crucero más populares en Internet. Sí, a la par con los mismos precios. Si una línea de crucero está ofreciendo Compra Uno y consigue gratis el de tu acompañante o un 60% de descuento para el segundo pasajero, tú tendrás acceso a esa misma tarifa y después reducirlo incluso más utilizando tus cruz dólares para ahorrarte todavía más dinero. Lo que tenemos es simplemente incomparable y no disponible en ningún otro lugar gracias a nuestra oferta de 2x1. Piensa en esto. Nosotros no ofrecemos paquetes de descuentos, sino que tu ahora viene gracias a que pagas el equivalente al 50% de cada cruz dólar que utilizas. ¿Y cómo podemos hacer esto posible? Sin revelar todos los detalles, en realidad es bastante simple. Nuestra oferta de 2x1 es en parte posible gracias a la negociación conseguida con nuestro proveedor de reservas combinado con nuestro modelo de membresía recurrente. En adición, nuestro innovador sistema de comercialización de boca en boca reduce mucho nuestros gastos generales, eliminando la costosa inversión tradicional en anuncios y call centers para reservar cruceros. Y aquí viene lo que es realmente fantástico. Dentro de tu primer año de membresía, podrás utilizar hasta un 60% de tus cruz dólares para reservar cualquier crucero que quieras del inventario completo. Correcto. Podrás elegir entre cerca de 5,000 cruceros por todo el mundo, a los que llamamos nuestra oferta de Global Dream Cruises. Y lo que es aún mejor, después de 12 meses de membresía, podrás utilizar hasta el 70% de tus cruz dólares para reservar cualquier crucero que quieras. Este número se incrementa hasta el 80% después de 2 años, 90% después del tercer año, y al 100% a partir del cuarto año en adelante. ¿Quieres ver cómo puedes ahorrarte mucho dinero durante tu primer año? Y si te mantienes como cliente a ahorrarte aún más, deja que te muestre un ejemplo rápido. Imagina que has sido miembro durante 3 meses, lo que implica que has pagado 300 dólares y que has acumulado 600 cruz dólares. Ahora imagina que has encontrado el crucero ideal que quieres hacer y el camarote en el que quieres viajar, que tiene un precio para dos personas de 770 dólares, incluyendo tasas e impuestos. Recuerda que este precio está a la par con el precio más bajo publicado en Internet. Después, ya en el momento de realizar la reserva, podrías usar los cruz dólares permitidos, que con 3 meses se pueden utilizar el 60%, es decir, 360 cruz dólares. Al utilizar tus cruz dólares, estarías pagando por fuera solo 400 dólares. Y dado que los 360 cruz dólares solo te costaron 180 dólares, gracias al valor 2x1, habrías conseguido un ahorro extra del 23% en este crucero, un 23% menos después de encontrar el precio más bajo publicado en Internet. Y todavía tendrías 240 cruz dólares para ahorrarte incluso más en tu siguiente reserva de crucero. Ahora, imaginemos que en su lugar esperas un año para reservar un crucero, habrías acumulado 2,400 cruz dólares. Y si el crucero que quisieras hacer tuviera un precio total de 1,367 dólares, para 2 personas, incluyendo tasas e impuestos, después de aplicar los cruz dólares permitidos, habrías tenido un ahorro del 50% y sin tener que pagar nada por fuera. Y lo que sería aún mejor, todavía tendrías 1,000 cruz dólares para utilizar en la reserva de otro crucero ese mismo año, o al siguiente. Y si no puedes irte de vacaciones ese año, sin problema, eso significa que tendrás todavía más poder de comprar para el siguiente año, ya que los cruz dólares acumulan y nunca expiran. Siempre que te mantengas como miembro activo. Y si dejas de pagar tu membresía, todavía tendrías hasta 12 meses para reactivar tu cuenta. Así de flexible. ¿Estás empezando a entender cómo una membresía de Incrucers puede ahorrarte literalmente miles de dólares cada año? Recuerda, los viajes en Incruceros son ya de un 30% a un 50% más baratos que la mayoría de las vacaciones tradicionales. Y con el ahorro de nuestra membresía, podrás tener unas vacaciones de lujo por mucho menos de lo que te costaría el añadir las comidas, entretenimiento, transporte y mucho más. Y lo que es aún más convencente es que cuando regresases de tus vacaciones, no tendrías que pagar ningún céntimo a nadie, cero, libre de estrés, amigo. Imagina la paz de tu mente sabiendo que mientras estuvieras de vacaciones, ya estarías ahorrando dinero para el siguiente viaje, gracias a nuestro modelo de pago recurrente. Mira, si todo lo que haces es viajar en un solo crucero de Global Dream Cruise al año, estarías tachando cada destino de tu lista de viajes soñados, mientras al mismo tiempo ahorras miles de dólares sobre su precio normal. La vida es demasiado corta y nadie quiere llegar al final deseando haber estado más tiempo en la oficina que viajando, por ejemplo. Es justo al contrario. ¿Te imaginas la cantidad de diversión que tendrías al ver el mundo mientras viajas con confort y estilo y generando recuerdos imborrables con tus seres queridos? Te aseguro que no hay comparación posible con nuestra membresía en ningún otro sitio. Así que mi única pregunta es, ¿estás con nosotros? ¡Vamos! Sube a bordo ahora. No puedes esperar por encontrarte nuestro siguiente crucero de Global Dream Cruises.